En la sala de reina del teatro Teresa Carreño, el candidato a la alcaldía metropolitana Ernesto Villegas, presidenta del pueblo de Caracas, su plan de gobierno. A esta hora nos trasladamos hasta esas instalaciones, veamos cómo se desarrolla la jornada. ¡Este corre, muchachos! Justamente a la alcaldía del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, también acompañado de otros candidatos del área metropolitana, así como Cristina Azuaje, candidata a la alcaldía del Chacao, Winston Ballería, Avaruta, también Antonio Poto Álvarez, así acompañado de distintas personalidades que ayudaron a lo que sería entonces así este plan de gobierno que presenta en el día de hoy para el cambio de Caracas, también los movimientos sociales, personalidades de los distintos puntos de nuestra capital, que se hacen presentes acá en estos espacios. Acá pues está acompañado del arquitecto Fruto Vivas, él también dio un punto importante a lo que será este plan de presentación de gobierno en el día de hoy y que sin duda alguna ha comentado el poder popular que pues hacía falta, que en este caso en algunas zonas de Caracas se tomara en cuenta el poder popular, que estuvo entonces de alguna forma relegada por el alcalde Antonio Ledesma, que pues no dio espacio a ellos, así lo comentaban hace un momento. En este también lanzamiento se dará a conocer un canal por parte del alcalde, por parte del candidato a la alcaldía metropolitana Ernesto Villegas, allí entonces en estos momentos se dará el lanzamiento y que a su vez las personas podrán entonces observar las distintas actividades que también se dan en estos momentos acá simultáneamente. También un punto importante, vemos entonces allí al candidato Ernesto Villegas, acompañado también de su colega Arles Herrera, quien en el día de hoy también acompaña a Ernesto Villegas. Ha hecho como parte entonces de este plan de gobierno que da y que va a dar a conocer Ernesto Villegas para todos los caraqueños. Decía entonces que es un compromiso para Caracas, un compromiso por parte también del gobierno bolivariano, enlazado con Ernesto Villegas, quien decide entonces así en el día de hoy presentar este plan. Un plan además que está basado en el plan de la patria, en los puntos estratégicos de ese legado que dejó el comandante eterno Hugo Chávez para todos los venezolanos y que todos los candidatos han tomado como punto de referencia para entonces sacar y llevar adelante propuestas, estrategias en pro de los municipios, en pro de Venezuela, en pro también de las gobernaciones del lado con el pueblo, para entonces dar como potencia nuestro país y exportar además, explotar cada una de las potencialidades de las zonas. Y allí entonces el poder popular con la organización, con la estrategia, va llevando adelante. Ven ustedes entonces aquí en el Teatro Teresa Guerreño, parte entonces de lo que aquí se vive, el poder popular completamente ha llenado los espacios del Teatro Teresa Guerreño con los candidatos entonces que acompañan en el día de hoy a Ernesto Villegas. Escuchemos entonces parte de las impresiones que aquí en estos espacios se dan. Muy buenos días camaradas, compatriotas, amigos, vamos, vamos a escuchar el naboz del comandante eterno, el himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! Siéntense y se quedan tranquilitos allí. ¡Compatriotas! ¡Primero les voy a explicar por qué Ernesto Villegas, futuro alcalde de Metropolitano, me sacó del kiosco Verás para que yo viniera aquí a este acto. Ustedes saben que en una oportunidad, cuando era candidato a la gobernación del Huarico, nuestro querido dirigente William Lara, yo quería que él fuera al kiosco Verás, pero él estaba muy ocupado, metido en su campaña, en lo profundo del Llano, allá en Huarico, por Santa María de Ipiria, por las Mercedes del Llano. Y entonces un día yo lo tenía obstinado, y me dijo, dame una razón de peso para yo ir a ese kiosquito. Y yo le dije, mire, en la campaña pasada yo invité a cuatro candidatos a gobernadores, y dos nada más fueron, esos ganaron, los otros dos perdieron. Me dijo, mañana estoy allí. Por eso el neto me puso aquí, porque él va a ganar a la alcaldía metropolitana. Pero además, hay una razón de mayor peso. La última vez que me tocó estar aquí, en el Teresa Carreño, fue para presentar a la penúltima, fue para presentar a un vencedor. Y lo hice. Y el 7 de octubre, el comandante invicto fue reelecto como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que perdonen la pedantería, pero desde el Kioco presentamos vencedores. Por eso presentamos al neto. El Teresa Carreño está desbordado. Se llenó completo, la gente está allá afuera. Y eso es premonitorio. Que en diciembre, que con precios justos, el neto arrastre más gente que DACA. Eso es increíble. Bueno. Aquí hay más gente que en todas esas colas de DACA, INGEVE, NAR, RIPABLE ELECTRÓNICO. Y ya eso dice mucho, del poder de convocatoria del neto, Villegas y de su equipo. Y además de eso, los actos de la oposición están vacíos. Ahora ellos tienen una excusa. Cada uno dice que no van a los actos porque les nació un nieto. Entonces ha nacido una cantidad de nietos. De paso, al saludarlos a todos ustedes, a esta multitud que hoy plena, el Teresa Carreño. Hemos visto pasar una cantidad de liceístas. Y pasa, yo pregunté, yo son pocos muchachos. Me dijeron, esos son hijos del neto. Dije, no creo. ¡Viva la juventud! La juventud presente con Ernesto Villegas. Voy a saludar a quienes acompañan a Ernesto aquí, en esta mesa. No lo voy a llamar presidio. Lo acompañan el candidato de la patria al municipio de Baruta, Winston Ballerilla. La candidata de la patria al municipio Chacao, Distina Azuaje. Bueno, aquí me desordenaron una cosa, no importa, voy para allá. El motor e inspiración de la movilización nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Viva. El candidato de la patria al municipio Libertador, Jorge Rodríguez. La jefa del gobierno del distrito capital, Jacqueline Faría. El candidato de la patria al municipio El Atillo, Miguel Mariño. Y galopando el candidato al municipio Sucre, Antonio Potro Álvarez. Y cabeza a cabeza con el potro Álvarez, el protector de Miranda, Elías Agua. ¡Hola! 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 ¡ieveda! ¡Hola! ¡Na que esta. ¡Esta! Bueno, y después del saludo, aquí cuando me dijeron que me parara aquí, me dijeron, sé breve, no vayas a estar especulando, tú no eres especulador, así que yo voy a empezar más bien a dar el derecho de palabra. La ciudad de Caracas, nuestra... me está gritando Ernesto, Ernesto lo he nombrado como 10 veces y lo voy a nombrar 10 veces más. La ciudad de Caracas, la gran Caracas, Ernesto Villegas. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh Los futuros concejales de la Gran Caracas, de los cinco municipios, la Gran Caracas será roja, rojita. Compatriota, camarada, compañero, la ciudad de Caracas, la ciudad de Caracas, desde su fundación, ha tenido hombres y mujeres que la han querido de distintas formas. No voy a hablar de los que la han odiado. Se les han llamado a algunos, como se llamó al maestro Villa, el novio de Caracas, no sé por qué, nunca se llegó a casar. Siempre se quedó de novio. Pero le han encantado los grandes humanistas de la patria, los poetas, sus cronistas, desde Enrique Bernardo Núñez, Guillermo Meneses, hasta los cronistas oficiosos, que no fueron nombrados oficialmente como un Aníbal Nasoa, un Aquiles Nasoa. Y entre esos grandes humanistas, quien profesa un profundo amor por esta ciudad y que lo vemos ahora semanalmente en un programa llamado Las Casas Más Sencillas, está el arquitecto Fruto Viva, que queda con ustedes, Fruto Viva. Bien, amigos, ven ustedes en sus pantallas la presentación al pueblo venezolano de lo que va a ser la candidatura y el plan de gobierno por parte de Ernesto Villegas a la Alcaldía Metropolitana. Más adelante vamos a estar de vuelta con esa información que se genera a esta hora desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Amigos, volvemos nuevamente a esta hora a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. A esta hora escuchemos las palabras de Fruto Viva, arquitecto venezolano. El plan de huertos que me parece extraordinario, innecesario y fundamental. Los huertos. Caracas tuvo una experiencia bellísima que se llamó y que se hizo en Caricuado. El plan de Caricuado. Tenemos que repetir ese plan. Tenemos que llenar esta ciudad de huertos. Que todos los techos tengan huertos en sus casas. Que todas las ventanas tengan siembras. Tenemos que crear la ciudad verde como una necesidad para tener sombra, oxígeno, vida y comida. La ciudad verde es una tarea central de Ernesto Villegas. La necesidad de crear las motovías. No se puede circular en Caracas con dos millones de motocicletas metidas en el tráfico. Hay que crear una estructura urbana para las motocicletas. El río Guaire. Tenemos un río extraordinario. Dos ríos, el Valle y el Guaire. Estos dos ríos que nacen en la periferia de Caracas y que son los responsables de las grandes inundaciones históricas de Caracas y que si vemos el pasado, el río Guaire era navegable. Hay dibujos de los indígenas en canoas rodando por el Guaire. El Guaire desde Petare hasta la Plaza de Venezuela es horizontal. Se puede hacer totalmente con canoas, con botes, con todos. Darle vida al Guaire. Ya el programa de rehabilitación del Guaire existe. No hay más cloacas en el río Guaire. El río Guaire es un río limpio. Debemos convertir el Guaire en un espectáculo hermoso y debemos aumentar los cruces sobre el Guaire porque el Guaire parte en dos la ciudad. Debemos garantizar el consumo energético de la ciudad. Caracas es una ciudad que necesita una altísima cantidad de consumo energético. Debemos garantizar que no falte un bombillo. Ya Caracas tiene casi toda la ciudad con bombillos económicos. Un programa extraordinario del Estado de darle luz nueva a la ciudad económica. Es necesario y urgente aumentar este plan en toda la ciudad. Un factor fundamental de Caracas es el agua. Tenemos que aprender a economizar el agua. Tenemos planes extraordinarios fundamentales sobre el agua. Caracas tiene limitada su cantidad de agua. Debemos aprender a racionalizar el agua. Sobre todo el lavado de automóviles, el lavado de vehículos que consume una cantidad gigantesca de agua. Y uno de los planes más bellos que va a generar Ernesto Villegas es el plan de helipuertos para todos los barrios. que en cada barrio hayan helipuertos para garantizar todos los servicios del barrio, las emergencias, las mujeres que van a dar a luz, los heridos en el barrio, para todas las circunstancias. crear en la Carlota el gran helipuerto de Caracas y algo que propusimos hace tiempo, el gran hospital de defensa civil en el antiguo edificio de la Fuerza Aérea de la Carlota para lograr que ahí lleguen todas las emergencias de la ciudad. Atender la ciudad con helicópteros es una necesidad fundamental. Aumentar el volumen de vías de los barrios similares a los metrocables y al tren de petares, que son dos ejemplos extraordinarios de la revolución. Crear la ciudad para todos. El problema necesario de la recreación, del tiempo libre, el tiempo libre es el tiempo necesario de la comunicación, el tiempo de querernos, el tiempo de amarnos, el tiempo de conversar, el tiempo de estar juntos. Es fundamental hacer uso de este tiempo. Queremos proponer que se continúen los planes como el que existe en la Cota Mil y en algunas avenidas de Caracas, de cerrarlas los sábados y los domingos, para entregarle la ciudad al pueblo. Que el pueblo haga su fiesta en la calle, donde haya patinadores, donde haya muchachos elevando papagayos, donde hayan piñatas, donde hayan matrimonios, donde la ciudad le pertenezca al pueblo. Para aumentar lo más importante de la ciudad, que es conocerse, el amor social. Que haya la mayor integración de vecinos en la ciudad. Crear los mercados en todos los barrios. Este es un plan interesante, necesario y fundamental, que haya sido organizado por Mercal. Que no falte la comida en ningún barrio. Aumentar los espacios de recreación. Ya dijimos que la ciudad para todos se convierte en una ciudad para la recreación. Pero tenemos que aumentar los parques, hacer crecer la parte lúdica de la ciudad. Que todas las edificaciones tengan sus servicios. Que no haya ningún edificio nuevo sin servicios. Esa es una necesidad fundamental y que ya se está realizando. Enfrentarnos al programa más difícil de Caracas, que son los rascacielos. La ciudad de Caracas es una ciudad dueña, donde la propia privada es dueña de la ciudad. La ciudad es una mercancía para vender edificios y no para vivir los hombres. Y esa es la parte más triste de la ciudad. El volumen de edificaciones elevadas, peligrosas en tiempos de sismos. En donde los niños y los viejos no tienen posibilidad de vivir. Convocar al foro en defensa de la ciudad, como lo hicimos en Barquisimeto, como lo hicimos aquí en Caracas. Para discutir todos juntos con Ernesto Villegas el destino de esta ciudad. Para finalizar, decimos, por primera vez, el pueblo pobre tiene vela en este entierro. Las masas empobrecidas pasaron a ser protagónicas. Ejercer sus derechos ciudadanos para consolidar la verdadera democracia participativa que hace temblar a los grandes señores dueños de toda la riqueza. La ciudad es su gente. La ciudad somos todos nosotros. La ciudad ha esbozado en estos momentos parte de las propuestas del plan de gobierno de Ernesto Villegas. Señalaba necesaria una ciudad verde, una ciudad para el entretenimiento, para el compartir de los caraqueños. Esa que es necesaria para la población. Señaló además cómo entonces se va a construir esta propuesta. Vamos a escuchar parte entonces de lo que aquí acontece. Un recordatorio, a mí se me olvidan las cosas ya. El amigo Darío Viva, yo no sé si Darío, me estaban preguntando que si Darío era sobrino de Fruto Viva. Yo no sé. Por lo menos son amigos. Mire, él me recuerda lo siguiente, Darío. Mañana, no les quepa la menor duda. Vamos a aprobar en la Asamblea Nacional la ley habilitante. Y mañana, como decía Lázaro Candeal, y mañana, los estamos convocando a todos ustedes para que nos acompañen desde la Asamblea Nacional hasta el Palacio de Miraflores a entregarle la ley al presidente Nicolás Maduro. Bueno, compatriotas, vamos a seguir porque ustedes... Compatriotas, estamos en vivo por Venezolana de Televisión y los demás medios públicos. Vamos aquí a hacer un paréntesis con mucho amor, con mucha fe. Pero antes yo quería, antes de nombrar a una persona. Ustedes saben que cuando invitamos a un actor o a una actriz o a un cantante, esta gente se la pasa agrediendo a nuestros compatriotas que no están con ellos. Pues ellos creen que todo el mundo tiene que estar con ellos. Si invitamos a una actriz, a un pregón navideño, entonces, bueno, le dicen de todo. Si Oscar de León va a Firbén a amenizar la Feria Internacional de Turismo, igual, por Twitter, en los abastos, igualito. Por eso aquí está un actor, aquí hay un actor que yo le dije, te puedo nombrar. Y me dijo, nómbreme, es Daniel Alvarado. Bueno, ya les voy a decir por qué está aquí. Y además, cuando viene hacia allá, también nos acompaña. Lo que pasa, les voy a decir, aquí está alguien que iba a ser, o fue por unos días, duró menos que Carmona, nuestro encargado de negocio en los Estados Unidos, Calixto Ortega. Pero el imperio lo mandó para acá. Calixto Ortega, casi no deja ver al que tiene al lado, al que tiene al lado porque es flaquito y no lo ve. Es hermano del comandante eterno, Algeni Chávez. Argeni Chávez. Ahora sí, compatriotas, el amor, la simpatía hacia Ernesto Villegas, no se queda aquí en Caracas. Le han mandado amores y flores desde el Estado Zulia. Y aquí, bueno, me están diciendo cada rato en Suátegui, que vivo en Suátegui. Yo soy de Suátegui. Es más, que vive el Tigrito. Y el Tigre. Y Barcelona. Allá tenemos en... ¡Toda Venezuela! ¡Toda Venezuela! ¡Carúpanos! Carúpanos y Río Caribe, ¿por qué van a dejar Río Caribe afuera? Bueno, compatriotas, vamos a pasar al siguiente, a este acto. Aquí sí hay maracuchos y marabinos. Bueno, les voy a nombrar la siguiente persona. Bueno, Daniel Alvarado, para que lo sepan, no solamente es un actor de cine y televisión. Yo no sé si él hizo radionovela, porque estaba muy chiquito cuando eso. No, yo creo que no hizo radionovela. No, no hizo radionovela. Bueno, pero él fue el que popularizó, antes de ser actor, es cantante. Fue y es cantante. El Negrito Fullero. Fue la voz de Daniel Alvarado. Bueno, va a cantar después. Ahí están los músicos. Después va a cantar. A él lo van a acompañar las siguientes personas. Jacqueline Faria. Calisto Ortega. Soraya Bracho. Mónica Chacín. Y María Antonieta Alvarán, para entregarle una réplica de la Virgen de la Chinita al candidato. Sí, buenos días. Hoy, 18 de noviembre, día en el que el Estado de Zulia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá. La Virgen, la Virgen Chinita, la Chinita de Maracaibo, Chinita Virgen Bonita. Queremos, en nombre del pueblo zuliano, del pueblo maravino, los zulianos que estamos, por circunstancias de la vida, en Caracas, apoyando todos los candidatos de nuestro país, apoyando los candidatos del Estado de Zulia. Y en nombre de ese Estado de Zulia y de nuestro candidato a la alcaldía de Maracaibo, Miguel Ángel Pérez Pirela, queremos, a quien enviamos un saludo, queremos hacernos presentes justamente en este 18 de noviembre y entregar al candidato a la alcaldía metropolitana, que es candidato de todos los venezolanos, una imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Así que en nombre de este grupo, de Jacqueline Faría, de María Antonieta, de Verónica, de Daniel Alvarado y de Soraya, pues le entregamos... Muy bien, compatriotas, nos informan a quienes no estamos en... que estamos por aquí, por las tierras orientales, que la Virgen de Chiquinquirá es también la patrona de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien le enviamos un saludo. Bueno, los que estaban gritando al suate y carúpanos, ¿qué trajeron ustedes? Ya los maravinos trajeron a la Virgen. Bueno, aquí está la Virgen del Valle, con nosotros. Bueno, vamos entonces a lo que vinimos, compatriotas. Así es, no se enoje. Bendiciones para todos, bendición de la Virgen del Valle. Compatriotas, miren, le voy a decir algo antes de darle la palabra al candidato. Yo fui profesor de comunicación social, de periodismo interpretativo de Ernesto Villegas. Yo fui profesor de Ernesto Villegas. Yo lo formé para que fuese un buen periodista, yo no lo formé para ser alcalde. Del buen periodista que es, yo soy responsable. Del mejor alcalde que será, ustedes son los responsables. Bien, amigos, ven ustedes lo que es la presentación del plan de gobierno por parte de Ernesto Villegas, aquí en la ciudad de Caracas. Habíamos visto ya diversas personalidades que se encuentran presentes en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y, por supuesto, más adelante le vamos a estar llevando más detalles de lo que es esta actividad, la presentación del plan de gobierno de Ernesto Villegas. Ahora sí volvemos nuevamente a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Escuchemos al candidato de la patria, Ernesto Villegas. Es que Chávez no murió. A ver, ¿Chávez no murió? Les voy a confesar que estoy sumamente emocionado. ¡Chávez no murió! 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 Estoy sumamente emocionado y tengo traspapelado aquí lo que ya teníamos preparado, el protocolo. Y dado este desbordamiento popular, voy a invertir el protocolo y vamos a saludar primero que a nadie, al pueblo de la Caracas Metropolitana. Un saludo. A nuestras 32 parroquias de los cinco municipios que conforman el área metropolitana de Caracas. 23 de enero, Altagracia, Antímano, Candelaria, Caricuao, Catedral, Coche. ¡Chávez! ¡Viva Coche! Que hay una representación especial de la parroquia Coche en la familia Villegas. Aquí está mi hermana Asia Villegas, mi hermana Alicia Villegas, mi hermano Tomás Mesone, mi sobrina Tatiana Villegas. El Junquito, el Paraíso, el Recreo, el Valle, la Pastora, la Vega, Macarao, San Agustín, San Bernardino, San José, San Juan, San Pedro. Santa Rosalía, Santa Teresa, la Parroquia Sucre, el Atillo, Chacao, Baruta, el Cafetal, las Minas de Baruta, Caucahuita, Fila de Mariche, la Dolorita. ¡Leoncio Martínez y Petare! Bueno, estoy sumamente honrado por la presencia de todas y todos acá. por esa extraordinaria presencia de nuestro Maestro Fruto Vivas acá, que nos honra y nos compromete. Gracias Fruto, gracias por sus ideas, por su constancia, por su lealtad, por sus enseñanzas, por sus cosas sencillas. Bueno, y honrado de estar acompañado por ese equipo que ya comenzó a liderar Caracas con nuestros hermanos Jaqueline Faría y Jorge Rodríguez, y que ahora se va a ampliar con nuestros hermanos Winston Vallenilla, Titina Azuaje, Miguel Ángel Mariño y Antonio El Potro Álvarez. Con ellos, mis candidatos al Consejo Metropolitano, al Cabildo Metropolitano, Alí Alejandro I, Vladimira Moreno, Rosayda Hernández, Luis Isturiz, Reinaldo Simanca, El Pequeño Gigante, Alexander Agaranguren, William Cortés, Jimmy Gudiño, Jorge Rengifo, Stirling Forero, Carmen Linares, Alexander Nebreda, Catiusca León, en el tarjetón la verán como Ana León, otra pequeña gigante, Joan Díaz, Freddy Márquez, Sonny Sánchez, Blanca Gómez. Bueno, y una playa de candidatos a los consejos municipales de Libertador, Sucre, Baruta, Chacao, El Atillo, que lamentablemente no puedo mencionarlos a todos porque se nos consume el tiempo en eso. Pero ahí están, son nuestros cuadros. Distingo a mi hermana Jessica Sosa, colega periodista. Y me disculpan los demás, todos están en el corazón de esta caracas revolucionaria. Miren, miren, gracias por acompañarnos a ese hijo de Chávez, Elías Agua Milano, protector de Miranda, canciller de la República. Gracias por su presencia, nuestro hermano Fidel Barbarito, ministro de la Cultura. Y a todos los hombres y mujeres de la cultura. Agradezco, además, tiene su fan Luis, Luis Figueroa, pues. Miren, desde el corazón a esa avanzada Zuliana que nos ha regalado la Virgen, la llevamos en el pecho, en el corazón, Calixto Ortega y su gente. Gracias, Calixto, por todo el apoyo durante estos días de batalla. Y a ese compatriota por cuyas venas fluye la sangre de Hugo Chávez, Argenis Chávez. Gracias, Argenis. Gracias a toda la familia Chávez por todo el amor, por haber parido al gigante de este y todos los tiempos. Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! A nuestro coordinador de nuestro muy modesto comando de campaña metropolitano, Humberto Castillo. Gracias, Humberto. Y contigo a todas y a todos los integrantes de ese equipo voluntario que se ha sumado a la batalla. Nos acompañan también, por supuesto, y les agradezco su presencia, los diputados Darío Vivas, Juan Carlos Alemán, Earle, presentador Earle Herrera, Robert Serra, Freddy Bernal, Jesús Faría y Tania Díaz, colega periodista. Bueno, y espero que no se me quede ningún papelito por fuera. Nahum Fernández, bueno, imagínate tú, se me quedó por fuera Nahum, no puede ser. Nahum, el niño terrible de Antímano. ¡Que viva Antímano! Bueno, mira, aquí hay centenares, quizás miles de participantes anónimos en la discusión de este compromiso de gobierno para una nueva Caracas metropolitana, la ciudad de ciudades, 2013-2017, que es un compromiso de gobierno producto de discusiones, de ideas, de sueños, que están vivos y vivas como las que ese vivas, que es fruto, nos acaba de plasmar. Son los poderes creadores del pueblo que están dispersos, cabalgando por todos los rincones de la patria. Yo quiero agradecer a todos y todas los participantes de las muchas jornadas de discusión para esa Caracas metropolitana que soñamos, que queremos, que podemos tener. A través de esas jornadas, pues hemos llegado a este resumen que queda abierto, por supuesto, porque a partir del 8 de diciembre, el pueblo de la Caracas metropolitana toma la alcaldía metropolitana de Caracas, se convierte en gobierno metropolitano y vamos a construir y a ejecutar entre todos el plan de todas y todos, el plan de la inclusión. Vamos a demoler el plan de la exclusión, de 500 años de injusticia, de exclusión. Vamos a demolerlo a pedacitos para construir la Caracas metropolitana inclusiva, integrada e integradora. Pero bueno, vamos a mencionar a un grupo de hombres y mujeres que invirtieron tiempo, esfuerzo, conocimiento, durante semanas discutiendo, planteando ideas. Entre ellos está Alejandro López. Gracias, Alejandro. Aceras y Brocales. Ustedes leen su columna. Rosa Virginia Boccaña. Elisenda Vila. Clemente Escoto. Yajaira Briseño. Gilberto Obaño. Julio Santosuoso, mi editor. Alberto Urdaneta, padre e hijo. Keimer Ávila. Guillermo Garros. Javier Bonilla. Alejandra Guedes. Patricia Parra. Liz Lárez. Michael Menéndez. Y quien actuó como coordinador de todo ese equipo, mi hermano Pablo Fernández. Gracias, Pablo. Bueno, nos acompañan también Soraya Lachkar, José Vicente Rangel Ávalos, Richard Peñalver, Fidel Vázquez. Oye, me dicen que está aquí Alejandra Benítez, nuestra Alejandra. Saludo y un beso a Alejandra Benítez, nuestra ministra del Deporte, Atleta, Esgrimista, de la Generación de Oro. Llegó la hora de la juventud. Quiero hacerle un agradecimiento especial a Héctor Rodríguez y a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y a todos y cada uno de los partidos del gran polo patriótico Simón Bolívar, a los movimientos sociales, al movimiento de pobladores, a todas y todos. Gracias. Gracias por tanto amor. Como lo enseñó Hugo Chávez, amor con amor se paga. Les voy a ofrecer disculpas si en medio de esta lectura me detengo o me pierdo, pero la emoción me domina, la verdad. Ustedes saben muy bien que yo estaba tranquilo haciendo periodismo, siempre desde la izquierda, desde la revolución. Mi hermana, Jaqueline Faría, me llamó un día y me puso a coordinar la campaña de Chávez en Caracas, en el área de propaganda, junto con mi hermana Tania Díaz, que era la jefa de esa comisión. Pero resulta que a Tania me la mandaron a petar y me dejaron a mí al frente. Y ahí tuve ocasión de asumir, el comando nunca muere, es un principio. Y ahí tuve ocasión de relacionarme con esa maravillosa estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico en Caracas. En cada una de las parroquias de Caracas nos hemos relacionado con hombres y mujeres, militantes, revolucionarios, que déjenme decirles, son parte del legado de Hugo Chávez. Chávez no solo nos dejó un conjunto de valores y de principios, una carta de navegación en la Constitución, en el plan de la patria. También nos dejó hombres y mujeres de carne y hueso que todos los días, a toda hora, cada minuto, están haciendo la revolución. En Caracas, en el área metropolitana y en toda Venezuela. Ustedes, unidades de batalla, Bolívar Chávez, son parte fundamental de ese legado que no se va a perder. Y este acto de hoy, por el contrario, pues demuestra que están más vivas que nunca. De aquí, todos a la calle, a convencer y a vencer, a construir la victoria redondita, plena como la luna llena, total, absoluta, irrevocable. Para que el 8 de diciembre, podamos decirle a nuestras hijas y nuestros hijos, hijos, te cumplimos, les cumplimos. Y podamos decirle a Chávez y a la Chinita y a nuestros ancestros, al universo y a la Pachamama, te cumplimos, no te fallamos. Bueno, procedo. No es que Caracas, la Caracas metropolitana haya crecido sin planificación. Es que fue planificada para la exclusión. Nació de la madre de todas las exclusiones. La conquista, el holocausto y el genocidio de nuestros aborígenes que aquí habitaban. Nació, pues, bajo el signo de la exclusión, de la segregación. Nuestro desafío es acabar con esa exclusión. Han sido 500 años de esa exclusión que compiten con 14 de revolución por la inclusión, iniciada por nuestro comandante Hugo Chávez y el bravío pueblo de Venezuela. Exclusión que apenas comienza a revertirse. La idea es revertirla por completo y avanzar en una planificación democrática, verdaderamente participativa de la ciudad. Así como los conquistadores ocuparon las zonas bajas del valle y empujaron a nuestros ancestros aborígenes hacia las montañas, este fenómeno excluyente se profundizó en los siglos sucesivos en los que creció la llamada, eufemísticamente, ciudad formal, expulsando y confinando hacia las zonas más vulnerables a los descendientes de los segregados de todos los tiempos. Los pobres, en su mayoría descendientes de africanos esclavizados y de los indígenas que sobrevivieron a aquel holocausto, así como de los blancos no adinerados, fueron condenados a vivir en las faldas de los cerros más inestables y en las orillas de las quebradas. Nos proponemos combatir sin cuartel contra esa exclusión. Nos proponemos construir una Caracas metropolitana democrática y cuando decimos democrática no nos referimos a cualquier tipo de democracia. En Venezuela decir democracia es decir democracia participativa y protagónica. Esto quiere decir que el pueblo participa activamente y es su protagonista en la construcción de su destino. Por eso nos proponemos reconocer y hacer valer el derecho de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestras ciudadanas y ciudadanos a decidir ellos mismos el plan para el desmontaje de la ciudad excluyente y de la construcción de una ciudad integradora e integrada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que vamos a asumir una serie de compromisos con la ciudad en torno a políticas y acciones específicas que van a estar aquí esbozadas, pero que todas y cada una de ellas estarán sujetas a una clave central que es la participación y el protagonismo de nuestro pueblo. Las iniciativas que vamos a presentar están todas sujetas al ejercicio democrático de nuestro pueblo, que es en fin de cuentas el que debe valorar, debatir, definir, priorizar, jerarquizar y ejecutar las acciones que más convengan para la superación de la exclusión. Por eso, convocaré a un proceso de participación permanente desde la Alcaldía Metropolitana de Caracas para hacer efectivas todas las vías posibles para transferir recursos y poder a nuestro pueblo al tiempo que desplegaremos una gestión guiada por un compromiso de eficiencia, rectitud, transparencia, rendición de cuentas y cogestión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reivindicar el papel del Alcalde Metropolitano como el gran coordinador de la acción de las políticas públicas en el área metropolitana de Caracas. La idea es que el plan de acción estratégico del Alcalde Metropolitano surja de la participación y discusión con nuestro pueblo, no que sea el producto de cenáculos ni de olimpos de cualquier pelaje, como tantos que ha habido a lo largo de la historia y aún hoy signados todos por la exclusión de los más humildes, de los segregados de siempre. Me ofrezco para ser el gran coordinador de la acción de los gobiernos municipales y de bisagra con el gobierno nacional y las diversas organizaciones del Poder Popular. El Alcalde Metropolitano será el gran facilitador y gestor de las formas organizativas del Poder Popular a partir del 8 de diciembre, cuando nuestra candidatura sea favorecida por la confianza de nuestro pueblo al que respetamos y al cual nos debemos. Para eso cuento con varias cosas. Primero, por supuesto, con el apoyo resuelto de este pueblo hermoso del área metropolitana de Caracas, el apoyo del Libertador, de Sucre, Baruta, Chacao y El Atillo. Pero además, cuento con conciencia respecto de mi propio rol. Soy apenas un instrumento de una fuerza telúrica desatada aquí en Venezuela el 27 de febrero del año 89 y luego el 4 de febrero de 1992. Un instrumento cualquiera. Y un día, el gigante Hugo Chávez me sacó de aquella comodidad del periodismo de a lo sumo pegar unos afiches y me confió la responsabilidad de ser ministro de Comunicación e Información, el primero de ese nuevo gobierno que comenzaba el comandante Chávez. Lamentablemente se nos atravesó la enfermedad y su despedida a ese otro plano de la eternidad. Y el presidente Nicolás Maduro, el alto mando político de la revolución, consideró que yo podía ser útil para recuperar la alcaldía metropolitana y ponerla al servicio de nuestro pueblo. Y quiero decirles que si mañana toca de nuevo pegar afiches, si mañana toca de nuevo tener un grabador en la mano, portar una cámara de televisión o hacer exactamente cualquier cosa, allí estaré yo, como un soldado disciplinado en las tareas para las cuales sea útil a la patria, a la Caracas metropolitana. En este caso me corresponde coordinar la acción de gobierno municipal de estos hombres y mujeres que se han ganado el cariño, el afecto de sus respectivos municipios. Particularmente de mi hermano Jorge Rodríguez, baluarte de esta revolución, comandante de varios procesos electorales, uno de los hijos de Chávez. Y mi rol en ese equipo lo tengo claro, clarito. Ellos son los alcaldes, yo el alcalde metropolitano. A mí me corresponde coordinar las acciones de esos gobiernos municipales y servir de bisagra con el Poder Central. Cooperar, acompañar, planificar, facilitar. Lo tengo claro, clarito. No me caigo a coba. Ellos son los alcaldes municipales, yo el alcalde metropolitano. Reconozco el liderazgo de cada uno de ellos en su respectivo municipio y reconozco el liderazgo del gran polo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las unidades, Bolívar, Chávez, de los movimientos sociales, de los consejos comunales, las comunas, toda la diversidad organizativa de nuestro pueblo. Los reconozco, reconozco además al alto mando político de la revolución bolivariana y le doy todo mi respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en todo tiempo y espacio. Y más aún, le digo, presidente, me atrevo a hablar por todos estos hombres y mujeres que están acá de este lado del evento, por aquellos que están de aquel otro, ordene usted. Estamos a sus plenas órdenes en esta batalla contra la especulación, el acaparamiento y la corrupción. Usted indique en qué somos útiles y allí estaremos como un hombre, una sola mujer y un solo hombre, prestos a la batalla. Si la batalla es electoral, cuente con la victoria. Aquí la estamos construyendo. Aquí está su pueblo, presidente, construyendo la victoria mayor de este 8 de diciembre. De aquí sale a la calle a conquistarla voto a voto, palmo a palmo, parroquia a parroquia, municipio por municipio, barrio a barrio, urbanización por urbanización y en cada esquina a luchar contra el acaparamiento y la especulación y la corrupción. aquí no habrá caracazo porque el caracazo ya existe, ocurrió el 27 de febrero y no ha terminado. Es el caracazo de Hugo Chávez el 4 de febrero y del 6 de diciembre de 1998, del 7 de octubre del año pasado, del 14 de abril de este año y de cada uno de los desafíos electorales que se le presenten a la revolución. Y si se presentan en otro plano, pues está el mismo caracazo que se escenificó aquí el 13 de abril del año 2002. Es el mismo pueblo, la misma energía, el mismo Chávez, la misma espada de Bolívar, desenvainada por la libertad, por la revolución, por la democracia, por la patria, por el pueblo, por el socialismo. Rindamos homenaje a una de las víctimas de abril que hoy cumple nueve años de su siembra, vilmente asesinado por ataque terrorista Danilo Anderson. ¡Danilo vive! ¡Danilo vive! Fiscal valiente, asesinado por enfrentar sin miedos a los poderosos de todos los tiempos. Doblemente asesinado, primero físicamente y luego moralmente. Pero el pueblo sabe dónde está la verdad. Miren. ¡Fíjense ustedes! Yo quiero decirles que Caracas, esta Caracas metropolitana, debe reconocerse en su diversidad, en su complejidad. son cinco municipios con especificidades muy diversas que debemos empezar por reconocerlas. El proyecto de la exclusión de los 500 años pasa por nuestro aniquilamiento. A los pobres de todos los tiempos ni en los mapas los reconocían. las zonas populares mal llamadas marginales hasta hace muy poco en la cartografía eran zonas verdes, invisibles, segregados. Hoy pugnan esos dos modelos, el modelo de la inclusión y el modelo de la exclusión. Parte del modelo de la exclusión se sembró fragmentando a la ciudad, inventando fronteras donde lo que debía haber era hermandad, camaradería, cercanía, amor, cooperación. Y tenemos una Caracas llena de pequeños feudos, compartimientos estancos que lamentablemente no redundan en mejor calidad de vida ni en solución de problemas sino más bien en su empeoramiento o más bien en su creación. Caracas entonces, la Caracas metropolitana debe entenderse como parte de un todo. Hay problemas que transversalizan a la ciudad, a la ciudad metropolitana y que sólo tienen solución eficiente si nos vemos en la visión metropolitana. y más aún tenemos que reconocer a Caracas como parte de una región más grande, de una ciudad región con 12 municipios distintos a los 5 metropolitanos. Altos Mirandinos Guarenas Guatire Litoral Central Valles del Tuy hay 17 municipios que forman lo que los especialistas llaman la región metropolitana la ciudad región tenemos que hacer que la Caracas metropolitana se sienta parte de esa región porque nuestro destino está estrechamente vinculado somos absoluta y totalmente interdependientes con lo que sucede en Vargas donde está nuestro aeropuerto o en Guarenas Guatire donde duerme buena parte de la gente que aquí estudia trabaja o en los Altos Mirandinos o los Valles del Tuy nos interesa que esa región crezca y se desarrolle en forma armónica y equilibrada que la gente de los Valles del Tuy no tenga que venir acá al área metropolitana a buscar servicios de salud de educación que podamos brindárselos allá también son venezolanos tendremos una ciudad mucho más equilibrada eficiente si nos entendemos como parte de esa dinámica de esa región metropolitana ningún plan estratégico para la ciudad puede nacer divorciado del destino de esa otra Caracas que también existe porque también debemos reconocer a Caracas en esos caraqueños que pasan buena parte de su día aquí y que muchas veces lo único que hacen en sus casas es dormir pero que aquí están día a día con nosotros trabajando estudiando haciendo revolución yo voy a asumir una serie de compromisos aquí estamos distribuyendo este material compromiso de gobierno para una nueva Caracas metropolitana cada uno de ustedes debe tenerlo vamos a discutirlo lo someto a la consideración de la Caracas metropolitana estudiémoslo discutamoslo quiero decirles que está disponible está disponible en una página web www.ernestovillegas.org y quiero anunciarles que estamos siendo transmitidos en vivo a través de venezolana de televisión pero también también de www.ernestovillegas.tv un canal de televisión web que está a la disposición del pueblo de la Caracas metropolitana que puede ser sintonizado desde cualquier lugar del mundo a través de la internet es esta la primera transmisión en vivo están disponibles allí todos los videos una gigantesca videoteca que recoge toda esta actividad hiperkinética que hemos tenido todas estas semanas desde el momento mismo en que nos asignaron esta responsabilidad hemos estado zambullidos en las profundidades de nuestro pueblo y un equipo voluntario de hombres y mujeres que me acompañan a quienes yo les quiero dar las gracias a todas y cada uno han hecho posible que aquí estén recogidos en audiovisual fotografía toda la memoria histórica de esta hermosa batalla que hemos comenzado a dar en esa página web además están disponibles la señal en vivo de venezolana de televisión de tele sur y todos los canales de radio nacional de venezuela para que todo el mundo desde cualquier rincón del planeta pueda tener acceso a esos materiales bueno yo voy a asumir unos compromisos pero quiero primero darles las gracias a dos seres que me han acompañado en esta batalla y que la han asumido como propia ¿no? además de toda esa gran familia Villegas absolutamente toda pues por aquí están cerquita mi hijo Santiago Santiago Emilio vente para acá papá y mi compañera de vida Clara Aguilar ¡Gracias! les hago les hago un encuentro rapidito cuando se corrió el rumor de que el comandante Chávez iba pensaba designarme su ministro de comunicación y información yo no lo creía descartaba ese rumor pero sonó tanto que en una noche le pregunto a Clara oye y si es verdad que eso es así ¿qué digo? ¿qué hago? y ella me dijo bueno ¿y qué vas a decir? sí mi comandante más nada eso era lo único que tenía que bueno y me llamó mi hermano Jorge Rodríguez me anticipó eso y que le iba a decir a Jorge después me llamó mi hermano Nicolás Maduro y luego hablé con el comandante Chávez y al otro día le dije ordenes y a mi chamo así es y a mi chamo yo le suelo decir caramba porque no lo puedo sacar a pasear ya no lo llevo al cine ya no tenemos vida como padre e hijo solo lo traigo estos actos entonces le digo caramba hijo discúlpame que no te dedico tiempo a ti y entonces me dijo tranquilo papá que yo contigo estoy rodilla en tierra asumo aquí mis compromisos como punto de partida para un plan estratégico que habremos de construir en forma colectiva con fuerte participación ciudadana opiniones expertas transparencia y conciencia de viabilidad económica política y ambiental con vista a su discusión pública y posterior aprobación por el cabildo metropolitano la misión que nos proponemos es reivindicar y potenciar el rol del alcalde metropolitano como gran coordinador y articulador de las gestiones del gobierno nacional regional distrital y municipal así como de las formas de autogobierno comunal en el ámbito metropolitano nos proponemos además rescatar el espacio de la alcaldía metropolitana de ese pasado nefasto que aún persiste en un empeño por el aniquilamiento de los segregados de siempre actualmente hemos conseguido espacios y logros tangibles que redundan en una mejora de la calidad de vida basta ver solo los indicadores de inclusión social logrados en alfabetización de la sociedad masificación del acceso a la educación amplios sectores sociales construcción y entrega de viviendas a sectores más desfavorecidos rescate de espacios públicos yo quiero darle un aplauso a Jacqueline Faría y Jorge Rodríguez por todo lo que han hecho por esta ciudad incluyamos allí a nuestros hermanos de Perevesa la Estancia Beatrice Sansó de Ramírez quien también ha desarrollado una labor extraordinaria en el rescate de diversos espacios públicos y como dicen los chamos esa es la actitud uno de los principios que rige mi manera de pensar y actuar es el respeto como herramienta para ganarse la confianza del otro como garantía indispensable para lograr el reconocernos entendernos y aprender a convivir pese a las diferencias de criterios que podamos tener por distintas visiones de vida el lenguaje de la violencia y las acciones virulentas de los actores políticos de la derecha fascista pretenden convertir este proceso electoral en una nueva plaza altamira o en la vieja plaza de la meritocracia recuerdan en Chuao hoy gracias a Chávez convertida en una universidad la universidad experimental de la fuerza armada un espacio para la vida quieren devolvernos a un tiempo quieren devolvernos a un tiempo terrible del que quedaron demasiadas heridas nosotros compañeras y compañeros que nos adversan y que aún no se acercan tenemos los brazos abiertos aquí lo que hay es amor ahí está el ejemplo ahí está el ejemplo de ese hermano nuestro William Ojeda yo tuve mi rifirrafe con William en televisión salió de aquel lugar y aquí se le abrieron los brazos de sus antiguos compañeros y hace un par de días cuando presentábamos el programa de gobierno del potro lo veíamos zambullido en el pueblo un diputado zambullido en el pueblo con el resto de sus semejantes y nadie se le ocurrió una afrenta un reclamo una vieja factura alguna cuenta pendiente no miren y quiero decirles que hemos estado tocando las puertas de sectores que históricamente no nos han acompañado sectores sociales digo y como se abren esas puertas como se abren las puertas oye para que postularse un cargo si después van a andar favorecido con un una ristra de excusas y pretextos para no cumplir para que te lanzas entonces si después vas a decir que es que no te dieron los reales que te tienen no se que que así asado que te ven feo que te torcieron los ojos que es eso mira si no hay recursos separen aquí el sector privado recientemente estuvimos en Casalta inaugurando una piscina por responsabilidad social invirtieron unos recursos para restaurar una piscina y hoy el pueblo la gente de Casalta disfruta su piscina y el estado no tuvo que erogar mayores recursos pero si usted lo que está es obsesionado por llegar a la presidencia por desestabilizar el país por devolver al país al año 2002 por supuesto que le va a quedar muy mal a sus gobernados han hecho muy mal negocio la gente de Chacao El Atillo Baruta y recientemente Sucre como va a ser Dios mío que haya llegado eso a tal estado de abandono y entonces a la hora de rendir cuentas la culpa es de Chávez por Dios para hablar de Chávez tendrían que cepillarse los dientes primero si además Chávez es el hombre que más ha hecho por la gente que más ha hecho por la vida de la ciudad que más ha hecho por darle inclusión y derechos a este pueblo van a ser culpa de los problemas que esos alcaldes no han podido ni querido resolver miren vamos a darle un reconocimiento a los compañeros del voluntariado metropolitano que se ha activado desde el momento mismo del lanzamiento de esta candidatura y a los compañeros del comando bolivariano de telecomunicaciones que nos han estado brindando todo su respaldo juntos juntos tenemos la clave ustedes y ustedes nosotros todos tenemos la clave para la solución de los problemas de la ciudad metropolitana cuál es el poder para el pueblo y ese va a ser el signo distintivo de la alcaldía metropolitana de Caracas a partir del 8 de diciembre yo asumo un compromiso con la ciudad de ciudades reconociendo la importancia de Caracas a escala nacional e internacional como un policentro especializado del país es la sede de las principales actividades que se realizan que realizan los poderes constituidos de la nación y centro de un pujante poder constituyente que todavía está desatado por todas partes y que tiene la forma del poder popular el proceso constituyente iniciado por Chávez todavía vive en las transformaciones exigidas por la Caracas metropolitana del presente y a ese poder constituyente que es el pueblo mismo nos debemos quienes asumimos responsabilidades del llamado poder constituido tiene Caracas además una escala de ciudad región ya hablábamos al respecto se inserta en la búsqueda del equilibrio entre la ciudad y la región que la circunda entendiendo que ella se expande al menos hacia 12 municipios con los que interactúa diariamente y hay otra escala que es la metropolitana los 5 municipios que conforman esta área yo estoy comprometido a esas 3 escalas con la Caracas metropolitana hay un compromiso con otro modelo de gestión la tarea esencial como les decía es darle todo el poder al pueblo barrios urbanizaciones trabajadores jóvenes profesionales amas de casa estudiantes movimientos sociales formas diversas de la organización popular tenemos que convertir las decisiones de gobierno en procesos colectivos en todos los niveles posibles comunas grupos de comunidades consejos comunales parroquias y la ciudad un sistema de gobierno popular como el que ha esbozado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros un gobierno de calle que esté en la calle con el pueblo gobernando en la calle nuestra tarea es conectar todos estos ámbitos construyendo el proceso con todas y todos este es el nuevo modelo de gestión que funciona en red donde el alcalde metropolitano cogestiona las decisiones colectivas y promueve su ejecución con todos y para todos el gobierno el objetivo es armar una gran red del poder popular organizado donde tengamos claros los proyectos y busquemos los recursos para ejecutarlos conjuntamente de ambos compromisos estratégicos se derivan un conjunto de compromisos que voy a leer rápidamente compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana asumimos una concepción de la seguridad como garantía de los derechos ciudadanos tanto en su dimensión ideológica como práctica recuperar el respeto legítimo por la autoridad como instrumento para garantizar derechos es también parte del desafío que asumimos en este sentido adelantamos las siguientes propuestas que se enmarcan dentro de los lineamientos de la gran misión a toda vida Venezuela contextualizada la realidad del área metropolitana de Caracas en estrecha relación con el ministerio del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz centros comunales integrales de resolución alternativa de conflicto crearemos coordinaciones de convivencia y seguridad ciudadana para la resolución alternativa de conflictos vecinales que se constituyan en espacios de autoridad y autoridad local que atiendan tempranamente los conflictos sin necesidad de su escalamiento al ámbito penal y de su judicialización coordinación coordinación metropolitana para la convivencia y la paz convocaremos a las autoridades municipales estadales y nacionales que tienen competencias concurrentes en materia policial para definir estrategias comunes que garanticen una prestación articulada y eficiente del servicio de policía en toda el área metropolitana de Caracas garantizando la paz ciudadana y el respeto irrestricto a los derechos humanos cada alcalde con su respectivo jefe policial será invitado a una coordinación estrecha con la alcaldía metropolitana y el gobierno nacional en la política común de seguridad ciudadana ya Jorge tiene por supuesto esta responsabilidad pero le pido a mis hermanos Titina Winston Miguel Ángel y el potro que vayan escogiendo a su jefe de policía municipal porque se van a sentar todos en una misma mesa para una política común de la mano con el gobierno nacional para que no haya esfuerzos dispersos ni contradicciones y que esté por delante siempre 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 el ser humano que se acabe la desviación de poder el abuso policial el atropello a los derechos humanos la lucha contra la corrupción es a todos los niveles y va en serio sea esta de cualquier color sea esta amarilla verde rosada o se vista de rojo rojito ese es otro de los compromisos espacios para la vida rescate físico de espacios públicos y promoción de actividades culturales y recreativas en el área metropolitana de caracas para ejercer el derecho a la ciudad y restar espacios a la violencia implementaremos un sistema metropolitano de atención para emergencias de accidentes un sistema revisando optimizando y articulando lo existente bajo la coordinación de la alcaldía metropolitana el gobierno nacional el gobierno del distrito capital los municipios y los estados para atender los efectos de sismos lluvias torrenciales incendios explosiones derrumbes accidentes de tránsito etcétera ya lo decía fruto vamos a incluir dentro de ese sistema un mecanismo para el acceso por vía aérea a las zonas de catástrofe en las alturas de nuestros cerros porque esa caracas de los cerros también es caracas también es ciudad son seres humanos basta de la planificación solo para la caracas plana solo para la caracas formal compromiso con el hábitat y la vivienda la vivienda como derecho humano garantiza además del techo digno condiciones ambientales para el disfrute de espacios abiertos y equipamientos educativos socioproductivos y de salud que garanticen el desarrollo pleno de las potencialidades individuales y colectivas para el buen vivir desde la alcaldía metropolitana de caracas impulsaremos un plan de hábitat y vivienda que contemplará los siguientes programas enmarcados todos en la gran misión vivienda venezuela y en la gran misión démosle la bienvenida a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la transformación de los barrios reurbanización y rehumanización integral de los barrios populares la alcaldía metropolitana de caracas se incorpora por completo a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y se incorpora la gran misión vivienda venezuela vamos a rehumanizar los barrios de caracas de la caracas metropolitana vamos a construir viviendas para nuestro pueblo la gran misión vivienda venezuela tiene un nuevo ente ejecutor que es la alcaldía metropolitana de caracas todo esto a partir del 8 de diciembre rehabilitación de viejas edificaciones apoyo resuelto a condominios y edificaciones residenciales populares o no para el mantenimiento de su infraestructura ascensores para nuestro pueblo no solo para las zonas populares que tienen el derecho por supuesto preferente también para nuestra clase media olvidada por los alcaldes de la derecha fascista olvidada utilizada manipulada vamos a tener un plan especial de financiamiento a los condominios con un mecanismo de garantía para que puedan acceder al crédito bancario para mantenimiento mayor o sustitución total de ascensores para la rehabilitación de fachadas para trabajo de impermeabilización de estas urbanizaciones sean o no populares vamos a tener gestión en la caracas del este para allá vamos chacao para allá vamos el atillo para allá vamos baruta para allá vamos sucre ustedes también son parte de nuestro pueblo y tienen una gestión que va a trabajar para ustedes pero sobre todo con ustedes hay un compromiso socioproductivo satisfacer las necesidades y derechos de la sociedad en temas medulares como la alimentación trabajo salud educación vestimenta entre otros pasan necesariamente por el apoyo y financiamiento a proyectos significativos políticas de abastecimiento claras y justas siempre en la perspectiva de la máxima productividad con respecto al medio ambiente y apostando al fortalecimiento del desarrollo endógeno promoveremos proyectos socioproductivos y mancomunidades socioproductivas otorgaremos especial relevancia a la producción agrícola textil metal mecánica realizando para ello una georreferenciación de las estructuras y dinámicas productivas del área metropolitana de caracas daremos nuestro apoyo resuelto a los agricultores que se encuentran en diversos asentamientos rurales tales como los ubicados en el junquito San Chorquí, Gelatillo Valles del Tuy Altos Mirandinos La Dolorita Mariche entre otros a fin de impulsar la producción agrícola local que abastezca las redes de distribución metropolitana y vamos también a impulsar la agricultura urbana y la agroecología como lo ha planteado nuestro hermano maestro Frutos Vivas la ciudad verde una nueva ordenación urbana del suelo romper con la lógica del capital que concibe el suelo urbano como una simple mercancía vamos a romper con esa lógica por encima de esa lógica promoveremos el derecho a la ciudad al hábitat y a la vivienda al incremento y conexión de los espacios públicos disponibles para el desarrollo pleno de la vida humana duplicaremos el número de espacios públicos de acceso general como parques plazas y bulevares asimismo impulsaremos la preservación de los suelos para la productividad agrícola y animal protegiendo los terrenos que mantienen ese uso y ampliándolos en lo posible en toda la ciudad aprovecho para informarles Miguel Ángel Marinho y yo hemos emitido un comunicado marcando distancia rechazando el plan San Antonio y el pedul del municipio de Latillo contra contra la voracidad de las constructoras que pretenden destruir ese municipio para maximizar las ganancias no acompaña la revolución bolivariana esa voracidad es muy distinta la gran misión vivienda Venezuela una operación humanitaria para salvar la vida de millones que están en las faldas de los cerros y en los bordes de las quebradas le ha dado vivienda la revolución pero eso no se puede parecer no se parece no se compara con la voracidad del capital que ha destruido nuestros municipios del este con alcaldes permiso alegre que firman para destruir la calidad de vida de la gente y el ambiente en esos municipios alinearemos la acción de gobierno contra fenómenos como el acaparamiento y la especulación creando un sistema metropolitano articulado con diversas instancias como el INDEPAVIS comités contra el acaparamiento y las comunidades organizadas para garantizar el acceso a bienes y servicios a precios justos apoyaremos resueltamente al gobierno nacional en esa lucha contra la especulación y el acaparamiento como dice Arle Herrera aquí hay más gente que la que está haciendo cola en DACA y muchos de los que están haciendo cola en DACA son gente que no apoya al gobierno o que no ha apoyado al gobierno pero que en este caso están apoyándolo ya nos lo han manifestado bien bueno lo que están haciendo sigan pa'lante que ese es el camino al pueblo no hay que dejarlo solo miren rápidamente un compromiso con el ejercicio de derechos y acceso a servicios públicos de calidad la prestación de servicios públicos de calidad debe verse como un sistema en el que distintas instancias participan y se articulan el gobierno nacional los gobiernos municipales y el poder popular organizado siendo la alcaldía metropolitana el ente llamado a coordinarlos a tal efecto instalaremos la mesa metropolitana de coordinación de servicios públicos en red que integre a todos los actores intervinientes en la prestación de servicios públicos es un objetivo estratégico lograr el 100% de alcance y eficiencia en la distribución de los servicios de agua gas electricidad telefonía datos y televisión digital abierta para todas y para todos déjenme decirles que ya hemos trabajado en conjunto con nuestro hermano y tocayo Ernesto Paiva presidente de Hidrocapital porque vamos a trabajar así estrechamente en una obra importantísima para la provisión de agua en la ciudad que es el sistema TUI4 nos hemos puesto a la orden mi hermano Antonio el Potro Álvarez y yo y todos los alcaldes por supuesto del área metropolitana de Caracas para la culminación feliz en el año 2016 noviembre de 2016 ¿verdad? ¿cierto tocayo? bueno si falta un obrero un día porque le se dio un martillazo en un dedo bueno la alcaldía metropolitana pone ese obrero si falta transporte por cualquier circunstancia la alcaldía de Sucre va y pone el transporte si hay que hacerle sándwich a los obreros le hacemos los sándwiches si hay que conseguir los electrodos para soldar la tubería la conseguimos no importa que esa obra sea del gobierno central no importa que esa obra sea de la alcaldía tal de la alcaldía cual este es un solo gobierno un solo pueblo y el agua es de todos el agua es para todos aquí no valen mezquindades ni utilización política del agua politiquera mejor dicho aquí no se vale chantajear a nuestro pueblo con el agua como irresponsablemente lo hace el alcalde del municipio Sucre con su instituto municipal aguas de Sucre vaya haciendo su acta de entrega entrega a la alcaldía y le entrega el acta al pueblo le entrega el agua al pueblo porque el potro Álvarez si le va a llevar agua al pueblo de Petare de la mano con Hidrocapital de la mano con el presidente Maduro de la mano con el alcalde metropolitano y de la mano con el pueblo organizado Ninguna transformación material que se haga en nuestra ciudad tendrá sentido si no está acompañada de un esfuerzo significativo para la formación educación ciudadana y cultural de quienes habitamos en la ciudad la garantía de una revolución que transforme las condiciones de vida de la gente pasa indefectiblemente por una educación liberadora y el acceso a bienes culturales y recreativos por eso nos proponemos entre otras cosas crear la escuela de formación de familias promover espacios para la formación de adolescentes jóvenes y población adulta en el campo de la prevención el ejercicio de la maternidad la paternidad y la sexualidad responsables vamos a crear la red metropolitana de promoción de la lectura promoveremos acceso masivo de los habitantes del área metropolitana de Caracas a libros periódicos folletos revistas y demás bienes culturales para garantizar el acceso a la cultura y al conocimiento en sus diversas manifestaciones científica histórica literaria poética y artística y artística crearemos además la red metropolitana de promoción del deporte la educación física y la recreación y ahí nos va a echar una mano nuestro hermano Antonio el potro Álvarez gloria de nuestro deporte impulsaremos un inventario metropolitano de cancha polideportivo y demás espacios existentes para la práctica deportiva y recreativa con vista a la actualización reparación y ampliación de los existentes nos proponemos nos proponemos que cada barrio y urbanización del área metropolitana de Caracas cuente con espacios adecuados para la práctica deportiva y la recreación en el marco de una política de salud pública impulsaremos también un inventario de la red de ambulatorios módulos de barrio adentro salas de rehabilitación integral centro diagnóstico integral y demás instancias de la red primaria de salud con vista a su actualización y a la reparación de aquellos que lo requieran para garantizar un óptimo funcionamiento vamos con ustedes hermanos cubanos hermanas cubanas gracias por todo su desprendimiento por su esfuerzo por llevarle salud a nuestro pueblo vamos a mejorar las condiciones de toda esa infraestructura para ellos cooperantes cubanos y para nuestro pueblo humilde que es el usuario fundamental de esta red pero también para la clase media o ustedes no han visto como se la pasa el CDI de Chuao un aplauso para todos los cooperantes médicos médicas enfermeras enfermeros ayudantes auxiliares camilleros promoveremos una política de salud y educación sexual reproductiva que incluya la distribución gratuita de preservativos especialmente entre los jóvenes impulsaremos la creación de un servicio metropolitano de mamografía ya los intrigantes de todas las horas y todos los tiempos viendo el resultado que ya se avizora en el horizonte para el 8 de abril perdón para el 8 de diciembre han comenzado a crear una intriguita sobre Jacqueline y yo sobre Ernesto y Jacqueline pero resulta que ellos no saben que nosotros trabajamos coordinadamente como un reloj aquí no sobra nadie yo por el contrario al llegar a la alcaldía metropolitana voy a tener a Jacqueline Faría a mi lado para que me ayude a gobernar esta ciudad para que me permita además acceso a esa experiencia extraordinaria que ha tenido el equipo del gobierno del distrito capital que con eficiencia y un muy buen gusto por demás ha empezado a mostrar una Caracas bonita y como ella dice sabrosa ya Jacqueline y yo nos hemos puesto de acuerdo para el inicio de esta red metropolitana del servicio de mamografía porque ustedes saben que el cáncer de seno el cáncer de mama es un fenómeno muy importante que golpea muy duro a la mujer en Venezuela pero particularmente en el área metropolitana de Caracas y muchas yo le apuesto que a algunas de ustedes no se ha hecho la mamografía levanten la mano a las que se ha hecho la mamografía levanten la mano a las que no se la han hecho mira ve bueno no hay excusa para no hacerse su mamografía dicen que duele un poquito no me consta yo todavía no he llegado a los 40 no sé lo que es el examen aquel mentira lo del antígeno el antígeno prostático se puede medir sin esos dolores crearemos un programa de atención especial integral para las personas con VIH SIDA cáncer y demás enfermedades de alto costo así como de apoyo a sus familiares en materia de movilidad y transporte impulsaremos el plan metropolitano de movilidad en estrecha relación con el ministerio del poder popular para el transporte una felicitación a nuestro hermano Ayman el Trudy que viene echándole un camión para resolver este grave problema de congestionamiento en la ciudad también trabajaremos estrechamente por supuesto con las alcaldías municipales el gobierno del distrito capital gobernaciones organizaciones del poder popular crearemos una instancia que unifique y centralice el proceso de toma de decisiones en el ámbito metropolitano en materia de transporte y movilidad dotaremos a la ciudad de un sistema metropolitano de transporte colectivo eficiente seguro y puntual de carácter público que se articule con el sistema metro de Caracas bus Caracas Metrobús Metro Cable San Agustín y Mariche Cable Té Bolivariano Ferrocarril Ezequiel Zamora y el sistema de metro de los Teques promoveremos la construcción de estacionamientos disuasorios conectados al sistema metropolitano de transporte colectivo que sirva a los vehículos provenientes de la región metropolitana impulsaremos proyectos de infraestructura que permitan unir a través de puentes peatonales y vehiculares la cara norte y la cara azul del río Guaire para que podamos eliminar esa frontera que divide la ciudad entre el norte y el sur trazaremos un proyecto de construcción de ciclovías que conecten toda el área metropolitana de Caracas para la promoción del ciclismo urbano como forma alternativa ecológica sana y eficiente de traslado alternativo nuestro reconocimiento a Jorge Rodríguez y su equipo a Jacqueline Faría y su equipo que han construido ciclovías para la ciudad pero el resto del área metropolitana también las merece y vamos a conectarlas impondremos una cultura constructiva en viviendas y espacios públicos paradas aceras brocales calles avenidas bulevares que tomen en cuenta los derechos de las personas con movilidad reducida generaremos políticas de seguimiento y control para hacer cumplir la ley y sus normativas en la entidad que permitan el libre y cómodo desplazamiento de las personas con movilidad reducida empezando por la adaptación de manera inmediata de todas las construcciones urbanas a las normas de accesibilidad crearemos una instancia de participación popular y presencia institucional de las distintas instancias nacionales municipales encargadas de la prestación del servicio de agua potable para mejorar y ampliar la cobertura impulsaremos el acompañamiento al sistema Tuy 4 ya lo dije finalmente nuestro compromiso de trabajo mancomunado miren nosotros vamos a impulsar un trabajo mancomunado con las alcaldías vamos a utilizar esa herramienta pero también y sobre todo con las comunas y consejos comunales con el poder popular sientan que a partir del 8 de diciembre la alcaldía metropolitana de Caracas es la alcaldía del poder popular metropolitano de Caracas miren yo si me dejara llevar por el impulso de mi oficio me dedicara a escribir un libro sobre el último año vivido en Venezuela ya yo me dediqué a hacerlo con el golpe de abril ustedes algunos habrán conocido el libro abril golpe adentro bueno ese libro puede esperar lo escribiré algún día porque Caracas metropolitana no puede esperar vamos a construir la victoria mayor vamos a construir la victoria perfecta redondita inexpugnable la victoria popular del 8 de diciembre me entrego a ti Caracas metropolitana me entrego a ti revolución bolivariana otras cosas podrán esperar pero la revolución la calidad de vida de la gente la Caracas del futuro el futuro promisorio de nuestras hijas y nuestros hijos no puede esperar vamos todos todos a salir de aquí a cada rincón a cada palmo de las 32 parroquias del área metropolitana de Caracas vamos al encuentro de nuestro pueblo que no se quede nadie sin movilizarse nos esperan días de unidad lucha batalla y victoria que viva Chávez Chávez vive Chávez vive y vive le tomo prestado el lema a mi hermano Jorge te quiero Caracas te quiero que jode bien ustedes escuchaban entonces este plan para Caracas presentado por Ernesto Villegas señaló que la clave es la participación para asumir entonces así los compromisos estratégicos los compromisos con la Caracas una Caracas que además visualiza como una región donde incluya además a los ejes de Guarena Guatire los valles del Tuy y el estado Vargas comprendiendo así esta complejidad de aquellas personas que hacen vida en Caracas pero que también forman parte de estos espacios un compromiso además asumido con la seguridad y la convivencia ciudadana compromiso que va a trabajar de la mano con los alcaldes con las alcaldías que pertenecen a este eje señaló que trabajará de la mano estrecha meses como lo dije con la alcaldía del municipio Libertador de la mano de Jorge Rodríguez con la jefatura del gobierno del distrito capital con Yaquerín Faría y las alcaldías pertenecientes al área metropolitana como Chacao Baruta de Latillo y el municipio Sucre además señaló que con el compromiso de la seguridad creará centros comunales integrales de resolución alternativa de conflictos así como también coordinación metropolitana para la convivencia y la paz espacios para la vida necesarios en Caracas también acá dentro de este lanzamiento del plan Caracas